Música Es realmente un producto que se maneja con tendencias como la moda. Básicamente se mueve por el interés comercial que buscan en ella los clientes finales. Hemos tenido varias variedades, tuvimos una variedad muy importante que se mantiene aún, que fue Red París. Tenemos una variedad importantísima que aún está vigente y es Deep Purple. Es una variedad que hemos ubicado mucho porque se mueve muy bien, se comporta muy bien en diferentes tipos de mercado. Esta finca prevé vender alrededor de 2.800.000 tallos para ganar. Música Música Música